bueno amigos del camino continuamos veis ahí los del patinete bueno esto son esto es otra jornada porque esta gente lleva cascos tengo el semáforo en 11 segundos abierto es la puerta de jerez ahí a fondo pero nosotros nos vamos a acercar porque esta ocasión pocas veces la hay nos vamos a acercar hacia la torre del oro sí que ya sé que el camino vino viene por aquí pero me da igual amigos de camino me está exactamente lo mismo aquí a la torre del oro solamente voy a venir esta vez la última vez que estuve aquí fue hace cuatro años y salí disparado de la catedral y no pasé y no lo vi la primera vez que estuve por aquí que ya la conocía fue hace pues cuando me casé en el 91 ya ha pasado 32 años casi 32 años parece que fue ayer bueno en fin aquí estuvimos fue un viaje novios inesperado y viene ya lo viviendo la torre del oro se decía que tenía el nombre de oro porque la recubrían unos paneles dorados y aquí va a ir viendo las barcazas que había mira casi lo voy a hacer aquí esta etapa va a ser más larga del oro normal pero bueno si es que me da igual esta etapa es para mí una etapa de transición ni de transición es una es un caramelo y porque es un caramelo o porque